Música Que al fin vivo contenta Te cruzas en mi camino Y me preguntas quién es El tonto que está conmigo Ese tonto que tú llamas Fue quien te borró de mí Supo darme los detalles y el cariño Que nunca tuve de ti Da la vuelta y no regresé Tu amor quedó muy aparte Todo te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con el vivo lo que nunca imaginé Con el siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé Con él ya no siento penas ni temores Y mi dicha se la debo solo es Es mejor que tú y en todo te superes Y al final fue buena suerte que te fue Porque por eso estoy con él Da la vuelta y no regresé Tu amor quedó muy aparte Todo te lo vi una vez Y lo desaprovechaste Con el vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores Y mi dicha se la debo solo es Es mejor que tú y en todo te superes Y al final fue buena suerte que te fue ¿Por qué? ¿Por qué? Con él Con él Con él